Kazuma estaba en su mejor forma cuando asaltó el palacio de Belserk. Ningún soldado de élite pudo enfrentarse a él. Incluso un héroe con objetos legendarios fue derrotado una vez más. Una poderosa y muy estruendosa miembro de los demonios carmesí no pudo dañar a Kazuma porque estaba aturdida por él. En el anime, esto se explicó indirectamente por Kazuma usando la máscara de Venir, pero no de una manera que dijera explícitamente, oye, la máscara de Venir me da superpoderes, pero Venir le había dicho a Kazuma que la máscara lo hace más fuerte por la noche, y el ataque al palacio ocurrió de noche. Además, la manera en que Kazuma hablaba y disfrutaba de la decepción de su oponente era muy reminiscente de Venir, quien se alimenta de emociones negativas. En el anime, esto tiene sentido porque Venir ya había mostrado en la película Legend of Crimson lo increíblemente poderoso que puede volver a cualquiera que use su verdadera máscara. Cuando Darkness usó la máscara de Venir, se transformó de un tanqueandante con la puntería de un Stormtrooper a una supersoldado que podía mantener su posición contra una fusión de tres generales del Rey Diablo, al menos por un tiempo, y podría haber derrotado a cualquiera de ellos en un combate uno a uno gracias a Venir controlando su cuerpo. En este sentido, es lógico que Venir hiciera a Kazuma significativamente más fuerte también. Y como era solo una copia de la máscara de Venir, incluso si era una edición especial, Kazuma podía volverse mucho más fuerte de lo que usualmente es, pero no llegara al modo completo de Venir. Sin embargo, aquí está el asunto. Esto nunca sucedió en las novelas. Al final de la batalla con Silvia, la hermanita de Megumin, Comeko, la había derrotado con el Railgun y eso fue todo. No hubo regreso del más allá. No hubo batalla final épica donde Megumin pudiera mostrar lo increíblemente fuerte que ella y Yunyun podrían ser. Por el contrario, para Megumin, todo este arco fue una vergüenza, ya que solo demostró que podía usar explosión y no había dominado la magia avanzada hasta el día de hoy. Así que, naturalmente, no hubo un super soldado Venir. Dato curioso, la razón por la que vimos a la chica de la tranquilidad en la tercera temporada es porque originalmente iba a estar en la película. Pero esta parte tuvo que ser movida a la tercera temporada porque de lo contrario no hubiera habido suficiente tiempo para el final. Y al igual que en las novelas, Darkness nunca luchó contra Silvia mientras estaba controlada por Venir. Kazuma tampoco fue apoyado por Venir en la novela. Realmente limpió el palacio por sí mismo y con Chris. En otras palabras, fue su propia victoria genuina después de haber sufrido una derrota tan humillante contra los Kobolds. De acuerdo, adiós.